José María Roca de Viñals 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 Aparte la idea, muy laborioso de implementar y hacerlo crecer, pero el equipo ha estado volcado y la verdad es que un éxito. Ha hablado usted de que, como están ustedes aquí aprovechando, rentabilizando el tiempo, están también con Audi y con su red, pero el año pasado y esta han sido las dos campañas más premiadas de la historia de España y esta, como usted dice, del festival, pero se trata de campañas sociales y eso hace como que, aquello que decían, que es muy difícil arriesgar con clientes convencionales, no sé cómo lo ve usted, y cómo ve que hayan necesitado, tanto ustedes como de CIRANOS el año pasado, acudir a este tipo de campañas para demostrar todo lo que pueden conseguir. Vale, efectivamente son campañas sociales, no solo CIRANOS y este nuestro holograma, sino si te miras el palmarés, lo que está ganando, lo que está arrasando, son campañas con un viso muy social. Aunque haya una marca comercial que lo esté firmando, son campañas básicamente de RSC, ¿vale? O de ONGs o de marcas, pero de RSC, de Responsabilidad Social Corporativa. Lo de Like a Girl, que es una marca comercial, pero es una campaña totalmente social, ¿no? O la del camión de Samsung, también es una iniciativa social de Samsung. Las nuestras, es verdad que no tiene una marca comercial detrás. Aún así, debo decir que es algo que está tomando el festival esta línea hacia lo social. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, creo, en que echo de menos esa vertiente más comercial. El año pasado estaba la campaña de Volvo, que fue súper ganadora, la del Epic Split, o estaba la de Herbert Nichols, de Adam Manif, campañas comerciales, súper comerciales. Y creo que sí, el festival, tanto el festival como nosotros, deberíamos volver a poner acento en marcas comerciales. Yo ya se lo he dicho a mi equipo, oye, lo que viene, tenemos que ganar con una campaña comercial. ¿Con Audi, por ejemplo? Audi, Volkswagen, BVA, Movistar, Colacao, Mediamarkt, Osborne, cualquiera de las que tenemos, que son muchísimas. Bueno, de las campañas que usted ha visto o que le han comentado, ¿cuáles son las que cree usted que en el sector, por ejemplo, del automóvil, le están llamando más la atención, ya que ustedes son los especialistas? Sí. Es que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, ya me ha gustado mucho, ya me ha gustado mucho andando a la vida en internet, me alucina, el Insight. Y la de Samsung me gusta mucho, la de Samsung realmente es una idea que podríamos haber tenido para una marca de coches, ¿verdad? Porque para Volkswagen, vehículos comerciales, por ejemplo, podríamos haber implementado eso perfectamente. O sea, esa me gusta mucho. Yo no estoy viendo grandes campañas de coches como hace años. Yo creo que el sector del coche, y se vio también el sol, necesitamos pegar un empujón y se lo pegaremos. Ustedes, aunque José María Rulo es un hombre frío, hasta cierto punto, no sé si soy un hombre menores, pero Juan Carlos Ortiz no será un hombre muy frío, seguro que les ha felicitado mucho. Deberías haber visto ayer los abrazos de Juan Carlos Ortiz, estaba encantado, muy, muy, muy contento. Juan Carlos Ortiz ha sido el motor de todo esto, desde el principio, cuando llegamos Ruguillo a dirigir DDB España, fue con el respaldo, el apoyo de Juan Carlos Ortiz, que en paralelo a apoyarnos a nosotros, ha estado apoyando la región de Latina, como sabes, Latina es una región cultural más que geográfica, o sea, es Latinoamérica, el mercado hispano en Estados Unidos y España, ahora ha sumado todo Estados Unidos para formar DDB Américas, y realmente siempre nos ha apoyado muchísimo, realmente el tipo estaba muy contento por nosotros, y nosotros con él, y todo bueno. Y ahora van a impartir doctrina en el grupo, esto se convierte en un case para presentar en el grupo internamente a clientes, tendrán ustedes que viajar, esta idea se va a quedar aquí, y ¿cómo cree que va a evolucionar? ¿La idea respecto al grupo o la idea? La idea, si va a evolucionar para internamente presentarla en bastantes sitios... Vale, la idea por supuesto, el caso la vamos a presentar en todos los festivales, lógico, pero no va a impartir doctrina. Lo que decía antes, DDB no es la típica multinacional, supercentralista, donde haya órdenes de actuación, es bastante, decimos nosotros, federalista, ¿vale? O sea, acá vamos por un camino juntos, pero no vamos agarrados, ¿sabes? Pues, luego aparte es difícil dar lecciones a la Manif, por ejemplo, o a DDB Chicago, que ha arrasado todo, o a DDB Nueva York, que ha fichado ahora Icaro Doria, ex-Wayden, y que está montando un equipazo ahí, quiere decir, no, no, no vamos a impartir nada. Y siendo ustedes centro de creación para Audi y demás, hablando de DDB Chicago y de aquellas magníficas campañas que hicieron para Audi, ¿en este momento está pivotando ese punto creativo? ¿Están ustedes en estéreo, compitiendo, desde un lado y desde otro sobre...? No, DDB Chicago, de hecho, no manejó, DDB Chicago lo que manejó es, lo que le hizo famosa fue McDonald's y sobre todo Budweiser. La agencia realmente sabe un montón de coches, es Adam Manif, de DDB Londres, o que antes era BMP, con Volkswagen, que lo ganó todo, y todo quiere decir todo, grandes premios de gráfica, televisión, digital, de todo, pero Volkswagen realmente, la cuenta de DDB histórica es Volkswagen, Audi la llevamos en España, la llevamos en Francia, que la acabamos de ganar en Italia. ¿Cuántos años llevan ya con esta cuenta? ¿20? Más, 20 y pico, muchos. Con Audi y Volkswagen llevamos muchísimo. Audi y Volkswagen es Baeza en España, llevamos muchísimo. 20 y pico, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son los retos que le quedan por cumplir después de este paso, este listón tan alto? Primero el año que viene, hacerlo con una marca comercial. Ese sí. ¿Y cuál sería el siguiente? Mira, es que... ¿Reformar algo? Es que en esta profesión acaba gan si repites curso, vuelves a empezar, y mi reto es volver hasta el año que viene con lo mejor que podamos, pelear, trabajar todo el año, mantener el business, que al final es lo que nos da de comer, y tener además nuestro espacio para poder hacer creatividad. Pero el reto para el año que viene es el mismo que este. ¿Qué significa, José María, qué significa para vosotros ahora, con 15 premios que tenéis ya más, algunos que vais a ganar más, qué significa eso para el business ahora cuando vuelvas a Madrid? Es decir, ¿qué te esperas ahora para, me imagino, en cuanto a los nuevos clientes o potenciales clientes o... En general. En España yo creo que todavía... Es un récon histórico que estáis viviendo. Sí, totalmente. Es una... Es algo histórico. No sé exactamente lo que nos va a reportar. Espero que nos reporte algo, pero a nivel de negocio. En España hay una gran diferencia, por ejemplo, tú miras en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, hay realmente mucho interés por parte de los clientes, P&G, Johnson & Johnson, Volkswagen, Audi a nivel global. Audi está aquí con un stand y estuve ayer en Luca de Mio haciendo una presentación. Hay mucho interés por parte de los clientes en el festival, con lo cual ellos lo incentivan, lo promocionan y le dan valor, con lo cual si tú ganas premios realmente se van a fijar en ti. Yo en España todavía no siento que los clientes estén realmente tan pendientes o tan interesados en el festival de Cannes. Es algo que está subiendo. Sí realmente ahora tengo, detecto en clientes como BVA, como Volkswagen, como Audi, que empiece a ver si hay cierta intención y cierto interés en los resultados del festival. Con lo cual espero que podamos sacar algo de este ex. Es verdad que muchos de estos anunciantes no están aquí, ¿no? No vienen, no cogen el avión y vienen para acá. No vienen. Me decían el otro día que de Heineken había como 100 o 200 tíos, a nivel global de P&G había 50, de Audi hay un montón, y en cambio internacional, sí de España, vino con nosotros nuestro cliente de BVA, Gonzalo González, pero no he visto yo muchos más clientes, la verdad no sé si es que no os veo realmente estos volúmenes de 100 personas, 200 no vienen, ¿no? O sea, Festival de Cannes no es un sitio para reunirse unos creativos, ir de copas e irse a la playa. Es un máster, o sea, es una inversión, es una inversión y es un espacio también premiable, o sea, es un premio para cualquiera estar aquí una semana, haciendo networking, aprendiendo. ¿Ha aprendido usted hablando de ese máster algo nuevo en esta edición? Algo que igual que Hologramas fue como una inspiración, ¿se lo lleva puesto? Mira, yo para mí, lo que hace ya varios años, lo que más me interesa y aprendo muchísimo, es en las presentaciones de las campañas de innovación. Las shortlist de innovación tienen la posibilidad, este año vinimos nosotros con Hologramas, los finalistas vienen a presentar su campaña al jurado, que está en un palé, en un escenario pequeño, con unas butacas, y ellos van y presentan al jurado, y hay público. Yo para mí, esas presentaciones son súper inspiradoras, y ya el año pasado, y esta la he estado viendo todas. Bueno, quedan todavía, como al cierre de esta entrevista, podían pasar cosas, quedan todavía branded content y titanio, ¿no? Sí, o integrado. Integrado y titanio, eso mismo. Ahí hay, podrían ser tres más, ¿no? Tres o cuatro. Bueno, tres o cuatro, crucemos los dedos, y en todo caso, enhorabuena, porque significaría llegar a los 50 leones, España, y significaría también, que ustedes han hecho, se han salido, y eso siempre es bueno para España. ¿Les van a subir el sueldo este año o no? No, ni un poquito. Ya le digo a nadie, es que en DDB, de verdad que somos muy, muy austeros, muy, muy, muy austeros, somos además una agencia, que crea escuela, yo tengo, o sea, creativos que han pasado por DDB, en todas las agencias, a Audi, siempre, cualquiera que quiera hacer coches, viene Audi, a Volkswagen, a cogernos gente, lo cual es fantástico, y en Madrid también, con lo cual, nosotros tenemos nuestra política, es bastante discreta, a nivel salarial, y a nivel de inscripciones, por ejemplo aquí, nosotros hemos inscrito 40, 40 inscripciones, hemos hecho, somos discretos, es poco, hay gente que está inscribiendo 100, 200 inscripciones, que el piso en Torrevieja, no se lo compran con eso, no? No, en Torrevieja, ni una semana de vacaciones, no van a pagar, ni en Palma menos, bueno, pues José María Roca de Viñales, gracias por habernos acompañado, director general creativo en DDB, el hombre y la agencia, que se ha salido en este festival, enhorabuena, muchas gracias, hasta la próxima, y que se repita, gracias, y que se ha salido en este festival, y que se ha salido en este festival,